Ahí, como en serio mi dragí, puliendo, eso papá, como dice Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me amas, ay, qué bonito cuando te ganas Qué bonito si estás aquí, junto a mí Qué bonito sería poder, 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 poder Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuarto no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito es tu pelo negro, ay, qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito sentir que estás aquí Y en la frente de la música vamos a jugar alieee Seguir el 4, liderando de banda 21, salchando, salchando Tú, y nico, y, el danny guaya ¡Gracias!